Somos amigas de la primaria, nos conocemos de muchos años. Desde la prepa estamos juntas y desde el primer semestre estuvimos juntas, entonces a la hora de escoger la especialidad para seguir juntas, escogimos una especialidad intermedia, digamos. Seguimos caminos diferentes, ella decidió medicina, yo escogí psicología. Me acuerdo, por ejemplo, yo la acompañé al aeropuerto cuando se iba a hacer el diplomado en Barcelona, la fui a su graduación en Guadalajara cuando terminó dermatología. Entonces ha sido un camino largo, pero lo que te puedo decir que en el momento en que se estaba preparando, te digo, acompañándola orgullosamente y ahora de profesionista, le traigo a mis hijos, le traigo pacientes, yo soy su paciente y sabes que me siento bien. También entras a una consulta con ella y la manera como ella te explica las cosas, es como te das cuenta que es apasionada de lo que hace y por eso es tan buena. Yo te digo a mis hijos, mis hijos pues adolescentes con su acné, los dejo perfectos, yo no le confío a otra persona, mi fiel. Y la verdad es que sí, te das cuenta que entras a una clase cuando entras a su consulta, pero a una clase que te gusta porque te lo platica de una manera que se nota que ama su profesión, tanto en el aspecto estético como en el aspecto de enfermedades de la piel. Talelí, como acabo de decir, 10 años de esta clínica, pero yo sé que el camino ha sido todavía más largo y me siento muy orgullosa de todo lo que has logrado. Sé que aquí no acaba, sé que sigue todavía muchas cosas por cumplir y por hacer y pues ojalá me permita Dios compartirlas todavía contigo por mucho tiempo más. Te quiero mucho, amiga.